Enrique Ulises Esparza Carrasco de 33 años de edad, ex contador de vitro buscado por un fraude de 100 mil dólares, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones luego de una persecución por el municipio de Guadalupe, la cual ocasionó dos accidentes viales. ¿No quieres manifestar nada en tu defensa? ¿Qué ibas haciendo ahorita? ¿Ibas en tu carro y qué fue lo que pasó? ¿Son ciertas las acusaciones que te están haciendo las autoridades? ¿No quieres defenderte? Perdió su oportunidad. ¿Qué te robaste, amigo? ¿De qué te acusan? ¿O cómo fue que te detuvieron? ¿Fue injusta la detención o qué pasó? ¿A dónde ibas ahorita en la mañana?